La novela tiene cinco capítulos, en el segundo el protagonista encuentra una compañía y en el tercero llueve sobre la ciudad. Lo importante de toda esta combinación de factores que nos caían encima, más allá del gusto a asco que sentí en esos momentos en una brecha del paladar y que tal vez afectó en algún sentido también a mi vecino, consistía en el hecho de encontrarnos, sanos, salvos y humillados, a bordo de un flor de navío que, pétalo más o pétalo menos, se mantenía a flote sin un competidor a la vista y no sólo eso, nuestro transportador avanzaba a raudales, transformado en un bólido de río. Al fin y al cabo, dije para mis adentros más húmedos que nostálgicos, no me interesó ni la marca, ni el modelo, ni el número de serie de la nave en cuestión, ni siquiera le di demasiada trascendencia al supuesto año de fabricación o de puesta en marcha sobre la vía pública. Una vía pública, por cierto, según todas las manifestaciones de la madre naturaleza muy sencillas de verificar, ahora un tanto sumergida y desbarrancándose por lo que parecía, más que nada debido a la cantidad de zapatos que se veían, una peatonal otrora muy concurrida. Después de estos primeros sucesos sin filtrar, tan poco presagiados y por completo desenroscados de la jornada anterior, dentro de todo bastante conformes con la marcha sin querer, las de nuestro salvoconducto flotante y con presunto rumbo sur, aunque con tendencia a encarar variaciones impredecibles, dispuestos a desconcertarnos y a resistir cualquier embate de la adversidad o de la lógica, ubicados en la proa o en la popa o en un hábitat intermedio, sin un barrovento de repuesto, intentamos atisbar al menos algún horizonte para ir hacia él y a continuación de la última o penúltima burbuja del intento, asumida de un trago la frustración temprana, alcanzada sin esfuerzo, decidimos suspirar en consecuencia y sin otro propósito que demostrar la posibilidad de una protesta lisa y llana, no muy estentoria que digamos. Una sorbida y un enjuague bucal y esta historia por entregas continuará, dije a modo de conclusión tendenciosa y con una dosis de suspenso bollando por ahí, entre una marejada y su sucesora, que no demoró demasiado y que alborotó durante unos cuantos litros de corcoveo nuestro andar sobre la espuma de las calles, cuyos colores, localizados más que nada en la superficie, daban como para ponerse inestable y no sucumbir en el intento. La conversación que logramos entablar con mi compañero de travesía, un verdadero susurro bajo el chapotear del aguacero, tal vez favorecida por la excelente hidratación de la atmósfera que nos perseguía, no se agotaba en la expresión de una sola palabra, aunque esa palabra fuese regurgitada una y otra vez. Nada. La importancia del diálogo, me dije, debía mantenerse a flote, por sobre las diferencias de opinión y también por sobre las aguas de cualquier circunstancia más o menos cotidiana, pues de lo contrario nos iríamos a pique a través de un resquicio, nos fregaríamos nosotros mismos, conjeturía al dejar atrás un rápido o dos. Por esas voluntades del destino, o por una ola gigante que nos hizo dudar acerca de la continuidad de nuestro viaje, pasamos como una centella frente a un local de la berrama, que de todas formas estaba cerrado. Amigo mío, nos está saliendo todo al revés del pepino, y no nos queda otra solución. Debemos favorecer el sentido de la corriente, más que nada en resguardo de los respectivos fluidos, porque es necesario no variar los problemas y salvar nuestra unión todavía reciente y con un pronóstico de futuro entrelazado. Así manifesté lo que creí, una parodia de mi pensamiento. Al dar por finalizado un buche con escupida y resto, me hice un nudo que no sé dónde fue a parar. Entonces, moviéndome con una facilidad engañosa, mientras veía cómo desde la cumbre de un edificio se desplomaba la consolidación de la borrasca, dije, decime la verdad, pichicho, vos tenés idea de dónde puede encontrarse tirado por ahí un paraguas, un techito por si llueve, o, ya de última, un camarote con cucheta doble en este acorazado del demonio en el que nos embarcamos sin comerla ni beberla y sin contar los escalones. El perro me semblanteó con ese método tan suyo de fijar la vista en un sitio inverosímil, como si yo fuese un reflujo o un arco iris. No advertí en él ni pizca del sentimiento patriótico, a pesar de que, según mis estimaciones fuera de toda brújula, no nos habíamos salido ni un cachito de las aguas jurisdiccionales. Decime observar, eso sí, entre los vapores de una neblina que parecía seguirnos, un indicio de claridad más allá del último rascacielos visibles. Sin embargo, o con un embargo no muy oneroso que digamos, la ciudad comenzó a reciar todavía en mayor medida y a negarse en todas las diagonales y paralelas para no mencionar las transversales, que no daban abasto con el desagote y por eso no se desagotaba ni un cántaro ni se encauzaban hacia alguna fuente que oficiara de rique de contención o cosa parecida. La creciente actuaba, sin discriminación de primera o de segunda, sobre las veredas pares e impares y sobre los descampados y sus réplicas, que no paraban de multiplicarse a nuestro paso. Bueno, che, no te desmoralices ni te disuelvas justo ahora que no estamos por llegar a ninguna parte. Hacé lo siguiente, agarrate de la baranda, tensá la cola y pensá en positivo. ¿Un ejemplo decís? Me embromaste el chiste con la pregunta. ¿Qué sé yo? Pensá que, por más que quisiéramos y lo quisiéramos con intensidad, a lo bonzo no nos podríamos suicidar ni a palos. Por suerte, la cuestión de lo positivo murió ahí. Los distintos vientos se nos venían en patotas desde las turbulencias más ilegales y traían consigo denominaciones tan raras que se comprobaban en la práctica intercambiables. Minga de calma chicha y ni una prueba visible y palpable de la paz de los sepulcros, me dije. Tal vez por esa razón yo no lograba dominarlos, ni siquiera maidarlos por error o por convicción. Ellos se tornaban ingobernables como una veleta y encerraban o aparentaban encerrar en su interior varios tipos de tempestades, aluviones y otros fenómenos climáticos no del todo esclarecidos, sino más bien turbios ya de movida. Y puestos a trajinar, los ventarrones más disímiles e intercalados se estremecían y aullaban con diferentes espesores y distintas técnicas, con el supuesto fin de no encasillarse en una vivienda única y así. Ya bien embalados, accedían a pasar de largo a través de las ventanas o cualquier abertura que intentara cerrarles el camino. No sin antes llevarse un souvenir o varios de un saque. Hasta donde diga su fuerza y su magnitud nunca desmentida. Así no hay copo que aguante, pichicho. En eso tenés razón. Y como prueba tenemos el caso de la peluquería por la que pasamos hace 20 o 30 cuadras, que no sé cuántas millas náuticas son. Bueno, muchas gracias. La novela se llama Después del Humo. Por ahora es el título. Y me lo prometieron con el editor antes de la feria del libro, o sea, en los primeros días, en los primeros meses del próximo año. Gracias. 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 Gracias.